Durante muchos años y hasta hace poco tiempo, hablar de vehículos compactos de tracción trasera era sinónimo del BMW Serie 1, un modelo único en su especie que gracias a esta configuración aportaba ese plus de dinamismo que cualquier entusiasta sabía agradecer. Sin embargo, la llegada de la nueva generación ha supuesto un cambio radical ya que ahora toda la energía se envía únicamente al tren delantero. ¿Habrá perdido su esencia? ¡Vamos a descubrirlo! Con la nueva arquitectura, el compacto prescinde de su característica tracción trasera para dar cabida a un propulsor montado transversalmente, lo que tiene una importante repercusión tanto en la distribución de pesos como en el comportamiento del vehículo. Pero antes de descubrir cómo ha afectado este cambio en la dinámica del BMW Serie 1, toca destacar la gran ventaja que aporta esta inédita configuración en el compacto, es decir, la mayor habitabilidad y el incremento de volumen del maletero. Todo ello con unas cotas de 4,32 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,43 de alto, es decir, ha perdido un centímetro de longitud pero ha ganado más de 3 de anchura y otro de altura. Al adentrarnos en estas plazas traseras, lo primero que notamos es que esta línea del techo está un poquito más baja, lo cual nos dificulta un poquito el movimiento. Moviendo ese detalle, lo primero que destacamos es que el incremento en la anchura del vehículo va directamente reflejado en las plazas traseras, puesto que los más beneficiados de la llegada de la nueva generación son los ocupantes de estas plazas posteriores. Decimos esto porque hay una gran ganancia de espacio de las rodillas a la distancia del asiento, aunque no ocurre lo mismo con la distancia de la cabeza al techo y eso que este coche es ligeramente más alto que su predecesor. Otros detalles que nos encontramos, pues por ejemplo, aquí en la plaza central tenemos un reposagrazos bastante cómodo, sin embargo, como suele ser habitual en este tipo de coches, están pesados para 4 ocupantes, ya que aquí en medio tendremos menor espacio para la cabeza y el túnel de transmisión nos dificulta nuestra comodidad, es decir, los pies tienen que ir aquí arriba y no vamos como nosotros desearíamos. Fuera de esto, los acabados en estas plazas traseras también son bastante buenos y nos encontramos con dos tomas USB muy prácticas y adecuadas para conectar todos nuestros dispositivos electrónicos. El otro cambio importante se encuentra aquí, en el maletero, pues la ausencia de un motor situado longitudinalmente ha permitido que el volumen total pase de 360 a 380 litros. Tampoco nos podemos olvidar de las plazas delanteras y de unos asientos realmente cómodos que nos permiten ajustar nuestra espalda con el respaldo a las mil maravillas. Desde ellos se aprecia un puesto de conducción algo más elevado que en la anterior generación, con un cuadro de instrumentos digital y un sistema de infoentretenimiento 10,25 pulgadas en ambos casos, así como una instrumentación sencilla que concentra muchos botones junto a la palanca de cambios. A nivel de acabados, no hay queja ya que los materiales presentan una calidad elevada. Dicho todo esto, es hora de responder a la pregunta que nos hacíamos al principio y no es otra que ¿cómo se comporta este BMW Serie 1? Pues bien, lo primero que podemos decir en líneas generales es que el comportamiento es bastante notable. Es cierto que hemos perdido ese punto de dinamismo o llamémosle emoción propio de un coche de propulsión. Sin embargo, gracias al motor situado en posición transversal, ahora el BMW se siente más seguro, transmite más confianza al conductor y todo eso hace que las sensaciones al volante sean muy buenas. La suspensión en general, líneas generales, es firme. Filtra muy bien las imperfecciones del asfalto y nos aporta ese plus de dinamismo cuando buscamos una conducción deportiva. Con respecto al equipo de frenos, ¿qué podemos decir? Pues está compuesto por unos discos ventilados que detienen perfectamente los 1.450 kilos del coche y no tenemos ningún problema. O sea, la regulación es muy buena, el pedal nos permite controlar perfectamente la frenada y en líneas generales, pues el comportamiento, ya decimos, es bastante bueno. Esta unidad de pruebas que hoy nos acompaña se compone del motor más asequible de la gama del Serie 1, es decir, el 116 diésel. Es un bloque tricilíndrico de gasóleo de 1,5 litros que desarrolla 116 caballos y un par máximo de 270 Nm disponibles desde las 1.750 revoluciones. La respuesta del propulsor, digamos que es muy correcta, aunque para tener acceso a ella, deberemos ser incisivos con el acelerador, especialmente si llevamos el coche cargado. Fuera de esas circunstancias, si nosotros nos movemos solos o con otro acompañante, pues el BMW no tiene ningún problema este propulsor tricilíndrico en mover todo el peso del conjunto e incluso de moverlo con cierta alegría. El bloque, al tener tres cilindros, se nota que el grado de vibraciones o su sonoridad es un poco mayor que la de una mecánica de cuatro. Sin embargo, BMW ha hecho un buen trabajo, ya que el aislamiento del bloque es bastante bueno y aunque a veces se perciben un cierto sonido típico de este motor, en líneas generales está muy bien controlado en ese aspecto. Esta mecánica tricilíndrica va asociada a una caja de cambios manual de seis relaciones. Sus recorridos son algo largos, pero a cambio nos ofrece una precisión bastante buena y un manejo muy agradable. BMW ha optado por unos desarrollos largos. ¿Por qué lo ha hecho? Pues para minimizar el gasto de combustible. Y en este sentido, podemos decir que es una decisión muy acertada, ya que este 116 diésel consigue unas medias de consumo muy bajas. Según el protocolo WLTP, el gasto medio es de 4,6 litros. Se pueden conseguir perfectamente. Incluso, si llevamos una conducción relajada, podemos llegar a ver cifras de 3,7, 3,8, algo que es muy difícil hoy en día. Normalmente nos estaremos moviendo en torno a los 5, 5,2, incluso 5,7, por lo que el consumo es muy contenido. Otros datos a destacar de la mecánica. Por ejemplo, cuenta con tres modos de conducción diferentes, denominados Eco Pro, Confort y Sport. En esta unidad de pruebas, cada uno de ellos influye sobre el peso de la dirección. A medida que vamos subiendo, va aumentando. No se nota mucho, pero sí que tienes esa sensación de que la dirección se vuelve un poquito más directa y coge cierto peso. Y el otro aspecto es la respuesta del acelerador. En el modo Eco Pro, notamos que tiene una respuesta más suave y en cambio en el modo Sport, pues se agudiza mucho más, pensando, pues, como decimos, en carreteras secundarias con curvas para sacar ese puntillo a todo el conjunto, ¿no? Al chasis. Este Serie 1 tampoco descuida las ayudas a la conducción y los asistentes, ya que incluye el de mantenimiento de carril, frenada de emergencia en ciudad con detección de peatones y ciclistas, faros con tecnología LED y el reconocimiento de señales de tráfico. La oferta se puede ampliar, pero para ello nos tendremos que acoger a los diferentes paquetes opcionales que oferta la marca, así como los distintos acabados, siendo estos los denominados Serie, Advance, Sport, M Sport y M. En nuestra unidad de pruebas contábamos con el Sport, el cual arranca en los 31.700 euros. En definitiva, si lo que buscas es un coche que te aporte mucha confianza, una gran comodidad para realizar viajes en carretera y cuyos consumos de combustible sean lo más ajustados posible, sin renunciar por ello a unas aptitudes dinámicas bastante elevadas, los 28.800 euros desde lo que parte este BMW Serie 1 116D son el único impedimento en el camino. Superado ese obstáculo, tendrás coche más que de sobra como para olvidarte de cualquier otro.